Cuando vamos a una casa, saludamos al dueño de la casa o no lo saludamos. Y entonces, en esta casa, ¿quién es el dueño? Jesús. Y lo vamos a saludar. A la cuenta de tres, le vamos a dar fuertes palmas, pero las palmas tiene que llegar hasta el cien. Vamos, uno, dos, tres, fuertes palmas. Muchas gracias. Ayer, sábado de gloria, y hoy domingo, de Pascua, son los días más grandes y más importantes de nuestra fe. Y hoy, son los días más importantes del cristiano. Estamos entonces celebrando la Pascua. ¿Ustedes saben qué significa la Pascua? ¿Sí o no? ¿Sí? No. Muy bien, entonces, escuchen. Pascua viene de paso. Vamos a dar un paso. Es la Pascua, el paso de Dios. ¿Cuál es el paso que ha hecho Dios? Primero, totalmente Dios ha sido divino, pero luego se ha hecho hombre. Ha dado un paso. De ser divino, también a ser hombre. Ha dado un paso del cielo a la tierra. Cuando ha nacido en la vida, del cielo ha dado un paso y ha venido a este mundo. Ha crecido Dios, pero muchos no lo han reconocido. Al contrario, las autoridades no han condenado a muerte. Lo han matado. Entonces, de la vida, ha dado un paso a la muerte. Pero de la muerte, Jesús ha dado otro paso a la vida. Ya resucitado. Por eso nosotros creemos en un Dios vivo. Y luego, ¿qué ha hecho cuando ha necesitado Jesús? ¿Ha subido a dónde? Al cielo. De la tierra, una vez que ha resucitado, ha dado un paso al cielo y está a la derecha del Padre. Nosotros hemos dicho que estamos celebrando la Pascua, el paso de Dios, por nuestra historia. El paso de Dios por el mundo. El paso de Dios por nuestra vida. Además, hoy es el día de la fe. Porque si no hubiera resultado Jesús, bala sería nuestra fe. Hoy es el día de nuestra fe. Hoy es el día de nuestra salvación. ¿Qué celebramos ahora? Nuestra salvación. Amigos, entonces la Pascua es el paso de Dios que ha venido a visitarnos, que ha venido a darnos su bendición. Ha venido para estar con nosotros. Ahora les pregunto, una vez que Jesús ha subido al cielo, ¿ha quedado algo de él o nada ha quedado? ¿Sí o no? ¿Ha quedado algo de Dios aquí en la tierra? Sí, o no ha quedado. ¿Qué ha quedado? La sangre. La sangre, por ahí va, por ahí va. Ha quedado Jesús en la Eucaristía. Ha quedado como comida. ¿Ustedes por eso van, se están preparando? ¿Para qué se están preparando? Para la primera comunión. O sea que Jesús en cada altar, cada vez que celebramos la misa, ahí se queda como comida, como banquete. Pan celestial. El pan espiritual para que limite nuestra vida. Miren, dense cuenta que especial ha sido Dios, que ha resucitado, ha subido a los cielos, está a la derecha del Padre, pero se ha quedado el altar como comida. Además, se ha quedado aquí, en este libro, en su palabra, para hablaros, para comunicar su mensaje, para comunicar todo lo que nos hace falta para conocerlo más al Padre celestial. Bien. Hemos escuchado un evangelio de San Juan. ¿Se acuerdan ustedes qué personajes estaban en esa lectura? Les vamos a ayudar. ¿Estaba María o no estaba? Sí, estaba María, vamos a ver. ¿Qué más está? Juan, Pedro, Jesús está muerto. Está muerto Jesús. Entonces, le toca, María Magdalena, ¿fue a dónde? Al sepulcro, al cementerio. ¿Y para qué ha ido al cementerio María Magdalena? A ir a ver a Jesús, a ir a buscar a Dios. A Dios, recuerda que María Magdalena y otras mujeres, Marías también, eran amigos de Jesús. Y entonces, tanto lo quería María, que en la madrugada de noche, a oscuras todavía, sin que la gente se dé cuenta, se van al cementerio, al sepulcro, quieren visitar a Dios. ¿Lo van a buscar? ¿Y lo encuentran o no lo encuentran? ¿Lo encuentran? ¿No lo encuentran? ¿No lo encuentran? ¿Qué ha pasado entonces con Jesús? Ha resucitado. ¿Y qué ha encontrado en el sepulcro la María Magdalena y los discípulos? ¿Qué ha encontrado? Su ropa. Un sudario, vendas, la sábana con la cual no pierde el muerto y nada más. ¿Verdad? Y cuando encuentra a eso, María, ¿cómo se siente? Asustada. Cree que se lo han robado el cuerpo de Jesús. Y va, le dice a los discípulos, no hay el cuerpo de Jesús, se lo han robado. Llega a los discípulos, constata que maternamente no está Jesús. Pero, llega a un discípulo y dice que vio y creó. O sea, que ha creído que Jesús ya no está muerto, sino ha resucitado y está vivo. Y luego dice Jesús, a María le dice, vale a Galilea, ahí nos vamos a encontrar, avisa a los discípulos que nos encontramos en Galilea. Bien, eso es lo que hemos escuchado. Mensaje del Evangelio, que Jesús ha resucitado. Bien, entonces, también nosotros tenemos que resucitar. ¿Por qué digo eso? ¿Es que ustedes están muertos? No. Resurrección significa también cambio.